Buenos días, amigos. Creo que se impone para todos los cubanos, dignos o indignos, da igual, dejar una expresión respecto a un comunicado que nos involucra a todos. Es decir, por eso es que voy a responder al llamamiento que hace el movimiento San Isidro. Y para no perder ninguna de las palabras que ellos usaron en su comunicado leído, voy a tratar de simultanear el comunicado leído con mi apreciación al respecto. Y esto va dirigido al movimiento San Isidro porque, lamentablemente, no hay nombres de firmantes y a mí me hubiera gustado poderle responder a cada uno de ellos en lo que yo conozco de cada uno de ellos. No me gusta hablar a nombre de un movimiento, en términos generales, sino a nombre de los que escriben para comentarles desde su propia experiencia y de la mía con ellos, ¿no? De esa forma directa. Creo que es la manera más sana, la manera más reflexiva de poner a cada persona, más que en su lugar, en el lugar de otras tantas víctimas, en el lugar de lo que me hicieron con el ejemplo, de todo lo que han mentido, de todo lo que han falsificado, de todo lo que han generado como un circo para lograr un determinado propósito. Entonces voy a tratar de simultanear con el equipamiento que yo tengo aquí, básicamente la intervención del comunicado. Voy parándolo por aspectos y voy a hacer mi reflexión directa sobre lo que ellos tratan de comunicar a todos nosotros los cubanos. A continuación voy a leer un documento que me ha llegado, que me parece sumamente importante y necesario que todos conozcamos. Es una manera de proponer una nueva plataforma para conseguir un país mucho más... Bueno, lo primero es que lo que tengo entendido por esta misma persona, por este actor, es que se le pagó para que él leyera este comunicado. Esto ya para mí es algo más que asombroso, es indignante. Es indignante saber que hay tantos presos políticos en Cuba, hay más de mil presos políticos en Cuba, y que el movimiento San Isidro pague a un actor de televisión cubano emigrado a los Estados Unidos para leer un documento de suma importancia. Me pregunto yo, ¿qué hacía la diferencia entre que lo leyera un actor o que le leyera uno de los miembros del movimiento San Isidro? ¿Dónde estaba la pérdida de la legitimidad? O lo que se buscaba era más fuego para el circo. Creo que era lo que se buscaba, ¿no? Buscar actores, buscar el circo, armar un circuba en Miami, de manera que ninguno de sus miembros es tan legítimo de sentirse con el coraje y hablar de manera directa en primera persona o en nombre de su movimiento a los cubanos en el mundo. Creo que aquí hay un problema indignante el haberle pagado a un hombre para que lea, a un actor para que lea un manifiesto cuando hay tantos, cientos de cubanos presos en las cárceles, cuando ha habido tantas voces silenciadas por la muerte, por el envenenamiento, por las contaminaciones con agentes patológicos, biológicos, que han provocado las muertes de valiosos cubanos. Creo que aquí evidentemente hay un problema que llega de manera directa a los principios. Aquí hay una vulgar corrupción de ideas. Pagar dinero para leer un documento que va a ser dirigido a los cubanos. Aquí hay una podredumbre del propio nacimiento. Esto es una porquería. Esto no es algo genuino. Esto es una cosa que es una porquería, literalmente. Una de las tantas que ha llenado, que ha englodado el camino hacia la libertad de Cuba. Este documento inicia, no sé si está escrito en el documento, son las palabras de este actor, donde dice para lograr una Cuba más desarrollada. ¿Qué quiere decir semejante frase absurda? Una Cuba más desarrollada. ¿Dónde está el indicador claro de desarrollo de Cuba después de 1959 en su contexto? Porque obviamente que Cuba supuestamente tenga más alfabetos por saber, las letras del alfabeto y escribirlas y los números, no está implicando un índice de desarrollo educacional. ¿Por qué? Porque una persona que tuviese un primer grado o un tercer grado antes del 59, en ese contexto histórico donde América Latina prácticamente no sabía ni leer ni escribir en términos generales, ese tercer grado en la enseñanza cubana equivalía a un grado preuniversitario en Cuba. Yo les voy a contar una anécdota muy pequeña. Mi abuelo lo que podría tener era un tercero o un quinto grado antes del 59. Era mason y cuando yo estudiaba en el pre de ciencias exactas Vladimir Ilich Lenin, el pre insignia del preuniversitario insignia del país, y empecé a estudiar las fórmulas de los fertilizantes de nitrógeno, fósforo y potasio y cómo aplicarlas a los cultivos, a mí me inquietó saber si mi abuelo conocía y podía resolver por triangulación los cálculos de los elementos para cada tipo de cultivo. E impresionantemente aquel hombre sabía hacerlo de una manera resolutiva completamente. ¿Por qué? Porque había una enseñanza básica donde no se enseñaba sólo el alfabeto o la numerología para poder escribir algunas palabras, sino se enseñaba para saber, para conocer. Hoy en día Cuba podrá decir que tiene un 100% de alfabetos cuando nosotros sabemos que el grueso de los cubanos no sabe ni leer ni escribir. Son múltiples las faltas ortográficas, pero no eso. Démosle a cualquier cubano promedio en la calle, dentro o fuera de Cuba, un documento para leer, un periódico para leer en castellano y veremos las dificultades que tienen para poder leer una oración u otra oración. El índice de analfabetismo funcional de Cuba básicamente es total. Una persona en Cuba, por leída e instruida que sea, cuando sale al mundo no sabe conducirse con ninguna cuenta bancaria como promedio. No sabe lo que es una tarjeta de débito, una tarjeta de crédito, no sabe lo que es pagar de manera expedita online, no sabe acceder a los medios digitales en términos generales, ni tan siquiera cómo poder obtener un ticket mensual para poder pagar un ómnibus. Es decir, que es una persona disfuncional, porque eso fue lo que lo convirtió la dictadura cubana, en un hombre disfuncional para poderlo manejar a su antojo, a su libre antojo. Entonces, no existe concretamente ningún índice de desarrollo de la sociedad cubana después del 59. Es absolutamente falso y lo estamos viendo en estos momentos. Lo estamos viendo en estos momentos, que es el resultado de esas nuevas generaciones del hombre nuevo, inculto, falta de instrucción, pero por sobre todas las cosas con una gran falta de valores, con menos cabezas, menos de la mitad de cabezas de ganado neto, que antes del 59, sin contar que la población prácticamente se triplicó, o más de la triplicación. Obviamente ahora tenemos menos porque el éxodo es enorme y hablan de una población envejecida, cuando en realidad el indicador fundamental de esa población envejecida es la migración masiva hacia cualquier parte del mundo de la fuerza laboral cubana. Entonces, ¿qué indicador en la agricultura? Cuando en estos momentos, hace una semana, tuvo que recibirse decenas de millones de dólares por Naciones Unidas para poder recuperar el conocimiento de la plantación de café y de cacao. No hay un indicador, uno solo, que se pueda valorar de manera realmente numérica, que en el contexto actual y comparado con el resto de las economías, porque no podemos comparar lo que está sucediendo en Cuba hoy directamente con lo que sucedió en el 59, si no es para buscar deficiencias, básicamente. Se comparan en los contextos actuales, que era lo que era Cuba en el 59, en relación a todo el resto de países latinoamericanos y del Caribe, incluso del mundo, la 27 economía del mundo, que es lo que es hoy Cuba en el entorno de América Latina y en el mundo donde no rezamos ni como economía, donde probablemente nuestro peso sea la moneda más devaluada de todo el planeta, sin ningún tipo de equivalente. Entonces, sigamos con lo que dice el actor con el manifiesto pago del movimiento San Isidro. No sé con qué dinero lo habrán pagado, no sé cuánto le habrán pagado. Sería interesante saber cuánto le pagaron, no por el hecho de la suma solamente, porque ya el hecho en sí es denigrante, ya el hecho en sí es una bajeza, ya es una podredumbre, sabiendo que hay un país muriéndose de hambre y que no tiene ni tan siquiera un bocado de, o un pedazo de pan viejo para llevarse a la boca. Más inteligente, más feliz. Un país más inteligente, más feliz, donde un cuarto de su población vive fuera de Cuba y otro tanto migran por la vía que sea, poniendo en riesgo sus vidas, sin decidir luchar por sus valores dentro de Cuba, prefieren arriesgar sus vidas huyendo de ese país. No puede ser un país más feliz. Esto es un error conceptual. Esto es evidentemente un error conceptual, una manipulación que está llevando a un camino que es un precipicio para que el ganado se suicide, se autosuicide sintiendo el ladrido de un lobo. Solamente sintiendo el ladrido de un lobo y no habrá perro pastor que lo pueda contener. Es lo que está ocurriendo. Más inteligente, ¿dónde está la inteligencia? ¿Dónde están los mecanismos de inteligencia? ¿En el llorar? ¿En el pedir dinero? ¿En el pagar para leer un documento? Ahí es donde está la inteligencia. El diálogo nacional fue llamado a razón del aumento por parte de nuestras vidas. Y desde el mismo momento, desde el mismo momento que ustedes ya estaban buscando a las 24 horas quien le tomara el pulso, quien le tomara la presión, era la medida, era el estándar para la policía política cubana de que ustedes lo que estaban era jugando, de lo que ustedes estaban haciendo, era un circo. Porque quien de verdad está dispuesto a poner su vida en riesgo por obtener una libertad ni blafema, ni grita, ni alardea y mucho menos juega con lo que le ha costado la vida a muchos cubanos con más zapata. Seguimos. No es que consideremos al desgobierno cubano, a sus miembros como ilegítimos. No los consideramos criminales. Y vuelvo a ponerte el ejemplo, si tú eres madre, si tú eres padre y a tu hijo o a tu hija la violan o le inoculan una enfermedad o le ponen un placebo en lugar del medicamento para que proliferen todas las tumoraciones en su piel, ¿cómo puedes dialogar con ese criminal? ¿Qué le vas a decir? Ven y cógemelo a mí también. Ustedes no son ni madres ni padres. Los que han hecho ese documento, los que han hecho ese documento con toda la responsabilidad, les digo que ustedes son menos que unas ratas de alcantarillas. Ustedes no solo nos han traicionado a los cubanos. Ustedes no tienen el valor, la dignidad de reconocerse ni como madres ni como padres. Ustedes son simplemente una escoria mala, una escoria mala que se regocija en el dolor de todas las víctimas que han sufrido esa dictadura. Con el objetivo final de construir ciudadanía y sentimientos civilizados o movimientos civilizados o algo. ¿Qué están diciendo? ¿Qué quieren decir ustedes con eso? Nada de eso se construye por cartilla como alfabetizar. Nada de eso es fruto de un documento. Eso es fruto de algo que se llama valores. Cuando ustedes no tienen valores en una sociedad, cuando ustedes no tienen valores propios, no pueden construir algo nuevo, no pueden construir algo digno, no pueden construir algo esperanzador porque no existen las bases que son los valores más allá de una escritura, de un papel churroso, de una letra puesta una tras la otra. ¿De qué están hablando? ¿De qué construcción ustedes están hablando? ¿De qué construcción ustedes están hablando? ¿Cuántos campos ustedes han sembrado? ¿Cuántas casas ustedes han construido para regalarlas a personas desvalidas físicamente o enfermas? ¿Cuántas veces ustedes han hecho un sacrificio de sus vidas por llevarle medicamentos a otras personas necesitadas? ¿Qué saben ustedes de construcción de ciudadanía? ¿El hacer una obra de arte cuestionable o no por el gusto de otra persona? ¿Qué ustedes han hecho en términos concretos? En términos concretos que significan de producir alimentos, de producir de medicamentos, de producir tecnología, de producir bienestar en una sociedad ¿Dónde está el ejemplo de ustedes? Díganme ese ejemplo como médico, díganme ese ejemplo como campesino, díganme ese ejemplo como científico, díganme ese ejemplo como un constructor de una obra sólida más allá de enseñar un conocimiento en una escuela o en una universidad o en la calle. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué construcción de ciudadanía ustedes están hablando? Si ni tan siquiera ustedes tienen la más remota idea de lo que es surcar una tierra y que es lo básico, sin alimentos, sin comida, no puede haber ciudadanía, sin amor a la tierra, sin amor a la agricultura, no puede haber un respeto por la integridad de un ser humano que comienza su salud por la boca, por lo que se lleva a la boca en el día a día. ¿De qué están hablando ustedes? ¿De qué juego? ¿De qué palabrería? ¿De qué circo? ¿De qué obra mal montada? ¿Están hablando ustedes en un escenario teatral más que político o sociopolítico? Sangunda se proyecta hacia la sociedad justamente las formas desde la altura ajeno a cualquier agenda política o ideológica. Por tanto, si ustedes son ajeno a cualquier agenda política o ideológica, ¿cómo están proponiendo un diálogo con la dictadura? ¿No se dan cuenta que es una contradicción risible? ¿Que no hay que ser muy inteligente para darse cuenta de un lenguaje manipulado? ¿De un lenguaje además de manipulado insulso? ¿No se dan cuenta que ustedes están hablando de un origen y están llevando a la masa o quieren llevar a la masa a una cuestión sociopolítica directamente con el tirano, con el dictador? Claro que son una fuerza sociopolítica los que ni tan siquiera saben de lo que están hablando. Son ideas que le vienen a la cabeza, las ponen con unas palabritas que pueden sonar lindas, a mí me resultan horrorosas en el lenguaje, a la mayoría de los ciudadanos para confundirlos, pero es que claro que tienen un fundamento esencialmente sociopolítico, más allá del arte y además un arte contestatario, más allá de ese arte contestatario, es este documento que ustedes están haciendo. Si ustedes realmente fueran alejados de cualquier corriente ideológica, política, ustedes estuvieran hablando básicamente de valores, ustedes estuvieran hablando básicamente de una desobediencia civil, ustedes estuvieran básicamente hablando de cerrar las puertas económicas a una dictadura que ha destruido la moral de un pueblo, que ha destruido la cédula de un pueblo que es la familia. la cédula de un pueblo la cédula de un pueblo